Hoy Quiero Hablarte Hoy Quiero Hablarte Hoy Quiero Hablarte Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández, Avenida Estrella Sadalá, Plaza El Portal, Módulo 2E, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Zael, by caballeros, damas, ropa casual, Avenida Antonio Guzmán, esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-4486. De Johnny Motors, Avenida Pedro Rivera, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-6687. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, 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 viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, erickramiresrd, arroba gmail, punto con. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Cuando se une el sonido con el tiempo, da como resultado la música. En hoy quiero hablarte, la música nos habla. Presentar esta sesión me llena de júbilo y de alegría. Comenzar el programa con ella, pues al mismo tiempo nos introduce al contenido que disfrutaremos una vez más para esta semana. La música nos habla, presentando siempre artistas de nuestra iglesia y, por qué no, artistas también seculares que en su momento estarán siendo partícipe de este espacio. Para esta semana, Félix Pimentel comparte algunas de sus palabras y experiencias vividas hasta este momento. Hola, mi nombre es Félix Pimentel y hoy quiero hablar. Una vez yo fracasé, lo reconozco, pero ¿quién eres tú para condenarme si Jesucristo ya me perdonó? Hace desde el llamado que el Señor me hizo en mi vida, hace ya 18 años, como yo era músico y cantante del mundo, entonces pues en los 18 años ya para acá empecé a cantarle al Señor. Fíjate, hay una de las canciones que más me identifico que se llama ¿Quién soy yo? Porque en esa canción verdaderamente puedo expresar lo insignificante que ha sido mi vida en el mundo, que fue mi vida en el mundo del pecado y la grandeza y la gracia y la misericordia que Dios tuvo verdaderamente con mi persona. No podré callar lo que Dios hizo por mí, con su amor me vino a rescatar. Esa canción la escuché fue de un hermano guatemalteco hace muchos años y entonces pues él me la ofreció para que la grabara y yo le modifiqué mayormente a las melodías y hace ya muchos años que la tengo grabada. Pero hay una que escribí que se llama Cristo te quiero. Esa canción pues la primera vez que la escribí y la fui a cantar en un concierto en Miami, esa canción me tocó tanto que no pude seguir cantando y me derramé en llanto. Fíjate, en verdad es el mismo Dios porque especialmente cuando voy a cantar en los conciertos yo siento y pienso que no canto porque vengo a cantarle a un pueblo, vengo a cantarle a Jesucristo y es el que me da la alegría de poderlo hacer. Una vez yo fracasé, lo reconozco, pero ¿quién eres tú para condenarme si Jesucristo ya me perdonó? Fíjate, de que escuchen mi música siempre verdaderamente trato de que las canciones que yo escribo lleven un mensaje totalmente de conversión a través de cada una de ellas. La música es un instrumento muy poderoso que toca muchas almas, que transforma muchas almas, que libera muchas almas y en la cual debemos de aprender verdaderamente a identificarlas para poder ser tocado por esa gracia que emana a través de la música. ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? Cuando se predica con el ejemplo, realmente podemos sentir y experimentar esas palabras, que son sinceras y brotan del corazón. Así hemos disfrutado de este hermano, el cual me llena de emoción haberlo presentado porque me consta que da testimonio de vida y que hoy anuncia a Cristo en nuestra Iglesia Católica. En Hoy Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Vivir una experiencia como esta que acabo de vivir con un sacerdote que me doy cuenta es un sacerdote a tiempo completo, que trabaja, que nunca descansa. Lo conocí y me llenó de emoción, de gusto, de satisfacción ver que se acuesta tan tarde y se levanta tan temprano a servirle a la Iglesia Católica. Él es de nacionalidad haitiana. Ha residido durante mucho tiempo en los Estados Unidos. Con él compartí unos días de retiros y quisiera que ustedes mismos también, ustedes mismas, contactaran la maravillosa experiencia y la espiritualidad tan profunda del padre Jack Fabre, desde los Estados Unidos, específicamente en la parte de Georgia, Atlanta. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Y la Santísima Virgen María a través del Santísimo Rosario Intercede y nos cubre también con su Santísimo Manto Amén Por eso cuando nosotros empezamos a entender esta misericordia misma de Dios Viviéndola incluso desde nuestra cercanía con Él Empezamos a morir a nosotros mismos para empezar a vivir en Él y por Él Dios va a permanecer a permanecer fiel Y dice segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 2 versículo 13 Que aunque nosotros seamos infieles Dios va a permanecer fiel ¿Por qué? Porque Él es misericordioso Este pasaje que nos habla y nos narra uno de los evangelistas Cuando un joven se acercó a Jesús para preguntarle Para decirle que puede hacer Él para ganar la vida eterna Y la palabra del joven fueron Maestro bueno Y Jesús acredita esta bondad al Padre Al decir ¿Por qué me llamas bueno? Si uno solo lo es y es vuestro Padre que está en el cielo El mismo evangelio de San Juan en el capítulo 3 Uno y siguiente Ya en el versículo 16 comienza a decir Que Dios nos amó y por eso envió a Jesucristo Entonces si nosotros hemos entendido Que el Padre me ama y que por amor a mí Haga esto personal, haga lo suyo Por amor a mí Él envió a Jesucristo Es por pura misericordia Y por puro amor Y por pura bondad Bendito sea el nombre del Señor Tú pasarás ante mí una mesa Frente a mis adversarios Unjes con óleo mi cabeza Rebosante está mi copa Yo soy, ustedes, una Un ungido de quien? De Dios Somos ungido de Dios ¿Y qué significa ser ungido de Dios? Es que yo estoy reguardado En el misericordioso corazón de Dios Que se abre para poder recibirme a mí Y para esconderme en Él Y desde ahí entonces Manifestar toda su presencia Toda su bondad Todo su amor Porque yo entiendo Que en Él yo vivo En Él yo puedo subsistir Aunque vengan lo que venga Yo entiendo que Dios está a mi lado Y que Él me ha ungido Para protegerme Hay gente que incluso Viniendo a la iglesia También También Consulta a los adivinos El horóspoco Cuánta gente metida en la iglesia Que viene a la iglesia Gente incluso que comulga Por si acaso Va y se da una limpia Una limpia Que no hace otra cosa Que ensuciar más Porque es una limpia En nombre del enemigo En nombre de Satanás Que Cristo reprenda Esto de Dios Reguardarme En la presencia de Dios Lo he recibido A través del sacramento De la confirmación Yo he sido ungido Con los óleos santos Bendito sea el nombre del Señor Y esta unción Es el derramamiento De la presencia de Dios Del Espíritu Santo de Dios Que ha venido a mí Para que yo pueda entonces Ser un hijo Una hija Auténtica De Dios Y mi comportamiento Y mi manera de actuar Y de obrar Va acompañado Incluso Del testimonio De bautizado O bautizada Que todos hemos recibido El versículo 6 Del Salmo 23 Dice Si Dicha y gracia Me acompañarán Todos los días De mi vida Mi morada Será la casa de Dios A lo largo De los días Todos los días Aquí dice Claramente Todos los días De mi vida A lo largo De todos los días La dicha La misericordia La gracia La presencia De Dios Me acompañará Hay gente que cree Que Dios solo está En los momentos Bueno En los momentos Entre comillas De felicidad De gozo De bienestar Económico De buena salud ¿Por qué digo esto? Porque encuentro gente Que hoy dice ¿Por qué a mí Esta enfermedad? ¿Por qué me tuve Que quedar sin trabajo? ¿Por qué me tuvieron Que quitar la casa? ¿Por qué mamá se fue? ¿O por qué mi papá Me dejó Me abandonó? ¿Por qué mi hija? Y empezamos incluso A echar la culpa a Dios De esas cosas Que consideramos malas Que no lo son ¿Por qué no lo son? Porque nuestra fe Porque nuestra vida Porque nuestra persona Es probada Pero dice la palabra De Dios Que Dios no va a permitir Una prueba más grande Que la que tú y yo Podamos soportar Bendito sea el nombre Del Señor Amén Y yo decía Hace un momento Segunda de Corintio 12 10 Que cuando soy débil Entonces en Cristo Jesús Soy fuerte Un versículo hacia atrás En el 9 Te va a decir claramente El apóstol Pablo Te basta mi gracia ¿Por qué te basta La gracia de Dios? Porque cuando la gracia De Dios está En nuestra vida Claro Cuando yo estoy buscando Esa gracia de Dios En mi vida Cuando yo estoy viviendo En gracia de Dios No importando Lo que acontezca En toda mi persona En el ambiente familiar Yo sé Yo sé Que en aquel Que he puesto Mi confianza Todo está Como diría Un personaje cómico Todo está fríamente Calculado Bendito sea El nombre del Señor Amén Eso es así hermano Todos los días Todos los días La gracia de Dios Nos asiste La gracia de Dios Nos Podría decir Nos persigue Porque la misericordia De Dios A donde usted Y yo lo hallamos Ahí quiere mirarnos Ahí quiere llegar Mirarnos con ternura Mirarnos con amor Entendiendo real Y efectivamente Que Dios está detrás De cada uno De sus hijos Y que no desea Que ninguno Se le pierda Y fíjese Lo que dice Lucas En el capítulo 15 Versículo del 1 al 10 Aquella ovejita perdida Sin embargo El pasaje Lo que está tratando De decir Que aunque Dios Tenga sus ángeles Sus santos Los querubines Serafines La Virgen María San José Los apóstoles Todos los coros Angélicos en el cielo Si uno se le pierde Si uno se le extravía Aquí en la tierra Él deja el trono vacío Él deja el cielo vacío Porque Él baja Él viene Entonces A buscar esa oveja Que se le ha ido Que se le ha salido Del redil Amén Y a veces A nosotros Nos cuesta entender Precisamente Esa palabra Dios está detrás De mí Porque me ama Dios anda detrás De mí Me ha llamado Por mi nombre Porque Él es Misericordioso Él quiere De una forma Clara Precisa Constante Y perseverante Hacerme entender Que yo soy Hechura de sus manos Jeremia 31 3 Con amor eterno Te he creado Dice el Señor Porque por misericordia Todo será siempre Por misericordia De Dios Bien pudiéramos Nosotros Seguir recordando Nuestros antepasados Nuestros seres queridos Dios proveerá No podrá faltar De todo Pero si tenemos A Dios Nada nos hará falta Aquí es falta De todo Pero tenemos La gracia de Dios Todas esas frases Todas esas costumbres Religiosas Religiosidad popular Llama la iglesia Deberíamos En los tiempos actuales También usted y yo Volver a ponerla En práctica Abandonados nosotros En Dios Que de Él proviene Todo Todo lo bueno Hay gente que Repito Cae en el error De creer Que las cosas malas Dios tiene la culpa Que de las cosas malas Dios es el autor Porque a mi Señor Tal o cual situación Bueno Dios la permite Pero no significa Que Él sea el autor De esas cosas Y un ejemplo Muy claro sería De un río De agua dulce Jamás va a brotar Va a salir Agua salada Eso hay que entenderlo A menos que no sea Un caso sobrenatural Algo de la naturaleza Bueno Pero De un río De agua dulce Escuchen No va a salir Nunca Agua salada Entonces dice La primera carta de Juan Capítulo 4 Versículo 8 Y la sabemos Porque hasta un canto Se le ha hecho A esta Expresión bíblica Dios es amor Si Dios es amor Amadísimos hermanos Y hermanas Podría De uno que es amor Y que en su toda presencia Es amor Salir Odio Podría salir De Dios Odio Podría salir De Dios Un mal Pero Nuestras culturas Incluso Nuestros padres Y abuelos Nos criaron Diciendo Si no te portas bien Dios te va a castigar Entonces esta expresión Esta palabra Que la ha dicho mamá Que la ha dicho la abuela Que la ha dicho papá Que la ha dicho el abuelo Entonces yo empecé a creerla De niño Si no me porto bien Dios me castiga Pero es mentira Es mentira Porque Dios tiene que castigar No Dios te quiere corregir Y como corrigen ustedes Las madres Nosotros Los padres Como corregimos Nuestros hijos Los corregimos A veces fuertemente Verdad que si Los reprendemos Pero al fin y al cabo Lo hacemos con Amor Porque son nuestros hijos Imagínense Imaginemos Dios entonces Como desea Nosotros corregirnos Como desea Demostrarnos Ese amor Bendito sea El nombre del Señor El Salmo 25 En el capítulo En el versículo 6 Hasta el 18 Dice Salmo 25 6 18 Acuérdate Ya ve De tu ternura Y de tu amor Que son De siempre Esta expresión Es de la Biblia De Jerusalén Podríamos encontrar En la Biblia Latinoamericana Otra 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 Interpretación O no interpretación Sino otra traducción Pero la Biblia de Jerusalén Va a decir Acuérdate Ya ve De tu ternura Y de tu amor Que son De siempre Lo que decía Para concluir El Salmo 23 Siempre Siempre No es que Dios Dios está hoy Está hoy Mañana Y mañana No No Usted y yo Si estamos A veces Usted y yo Si Podríamos decir Somos tibios En la iglesia Usted y yo Si nos mudamos Usted y yo Si Tomamos vacaciones Pero Dios Pero Dios no Dios siempre ¿Por qué? Porque Él es ternura Porque Él es amor Versículo 7 De los pecados De mi juventud No te acuerdes Pero según tu amor Acuérdate de mí Por tu bondad Ya ve Somos pecadores Yo estoy hablando De la misericordia De Dios En nuestra vida En tu vida Somos pecadores Y por amor Es que estos pecados Se nos perdonan El día de mañana En el santuario De la divina misericordia Hablaré de la misericordia De Dios Que nos abraza Y estará enfocado Prácticamente Hacia el sacramento De la reconciliación Sacramento De la confesión Y por decir Basado en este Versículo 7 Del salmo 25 Encontrar en nuestra Miseria humana Lo que la iglesia Podría decirse Y nombra Como la concupiscencia De la carne En esta debilidad Humana que tengo Soy un pecador Dice el salmo 51 Que en pecado Ha sido concebido Somos pecadores Y la única Que ha sido concebida Sin mancha De pecado original Ha sido La santísima Virgen María Y por eso Se nombra en la iglesia Entre los cinco Dogmas Dedicado a ella La inmaculada Concepción Dios por amor Por misericordia Siempre Perdona Los pecados Ha dicho el Papa Estos días Si Dios No perdona Los pecados Quien pudiera salvarse Y que clase De Dios Sería este Dios siempre Perdona Los pecados Hay gente Que cree que no Siempre confiesa El mismo pecado Dios No solo Perdona el pecado Sino que lo olvida Dice la escritura Que lo lleva Al fondo del abismo Al fondo del mar Lo sepulta Pero usted y yo Lo vivimos recordando Y es un pecado Que nos persigue El amor de Dios Es infinito Es incalculable Y ese amor de Dios Se nos revela En la misma medida En la misma Fe En que creemos Y confiamos Que está siendo revelada Nuestra vida Bueno Y recto es Ya ve Por eso Muestra a los pecadores El camino Para que la misericordia De Dios Este en mi vida Primero tengo que Seguir Seguir En el camino Que Dios Delante de mi Traza Señala Y si algunos De nosotros Se puede desviar En algún momento Porque es normal En algún momento De la vida De la fe Podemos desviar Nuestra mirada De Dios Nuestra mirada Del cielo De los sacramentos De la iglesia Pero lo más importante Es que al desviar Me dé cuenta De que Dios Me está esperando Y pueda regresar Y pueda Yo Volver Bueno Y recto Es Dios No hay nadie Más bueno Que Él No hay nadie Más recto Que Él Dios es Infinitamente Misericordia Infinitamente Misericordia Que bien Podríamos decir Diviendo esta palabra En dos Como dicen Los que estudian Un poquito más A fondo Misericordia Dios mira La miseria Del corazón Eso es lo que significa Esta palabra Misericordia Dios mira La miseria De quien Del hombre Porque dice Primera de Samuel Dieciséis Siete Que Dios no mira La apariencia Dios mira El corazón Y Ezequiel Treinta y seis Veintiséis Dice que Dios Desea quitar El corazón De piedra Que tenemos Y poner un corazón De carne Cinco ocho De San Mateo Los de corazón Limpio y puro Verán a Dios La carta a los hebreos En el capítulo catorce Once y siguiente Dice Procurar la santidad Porque sin ella Nadie verá al Señor Capítulo trece Del libro del Apocalipsis No te quiere Dios Ni frío Ni tibio Te quiere Caliente Dios te quiere a ti Para Él Y Dios quiere de ti Que tú seas Y que yo sea Santo Santa Para que la misericordia de Dios Pueda causar efecto En nuestra vida Tengo que tener una apertura a ella Y cuando yo me abro Totalmente al abandono Absoluto de Dios Entonces Empiezo a desear Vivir con Él Y fue lo que entendió Pablo Fue lo que entendió Pablo Cuando Pablo habla a los romanos Ocho treinta y cinco ¿Qué podrá apartarnos Del amor de Dios? Pablo lo entendió Nosotros lo leemos Incluso Expresiones Paulinas Son escuchadas De muchos predicadores De mucha gente En la iglesia Pero ni siquiera Somos capaces De poner en práctica Esas frases Y expresiones Del apóstol Entre otros textos bíblicos ¿Qué podrá apartarme de Dios? Nada ni nadie Puede apartarme de Dios ¿Por qué? Porque si me aparto de Dios ¿A quién automáticamente me acerco? O sea Dios no se aleja de mí Yo me alejo de Dios Entonces cuando yo me alejo de Dios ¿A quién me acerco? Si tenemos a Dios Si tenemos al enemigo Si tenemos la vida Y dejo la vida Me acerco a la muerte Si abandono la gracia Me acerco Al pecado Si abandono El cielo Me acerco al infierno Entonces Lo que dice el salmista Es que Dios Siempre Va A conducir nuestra vida Por un camino recto Por un camino de bondad Y lo que entendieron los santos Precisamente fue De esto que nosotros Estamos hablando hoy aquí Conduce en la justicia A los humildes Y a los pobres Enseña Su sendero Al tocar Este punto El versículo 9 Del salmo 25 Que estoy leyendo Mencionar la palabra humildad Es recordar Lucas 1.38 La Virgen María Se reconoce La humilde Esclava de Dios Y por eso Ha hecho Dios Proezas Maravillas A través de esta Humilde Sencilla Al mismo tiempo Diría yo Extraordinaria mujer Porque se ha valido Dios de ella Dentro de su humildad Pequeñez Para entonces Hacerla La más especial Entre todas las criaturas De la humanidad Porque ella Por su fiar Por su sí Ha ocasionado Ha provocado Que la misma misericordia De Dios Se derrame En nuestra humanidad En los tiempos actuales En los tiempos pasados Y en los tiempos futuros Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2E Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 SAEL By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Eric Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien La Buena Nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje De amor Paz Conversión Y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración De sanación Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos Eric Ramírez Erick Ramírez Arroba Gimela Punto Con Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Ya está disponible en todo el país y en los Estados Unidos La Voz de María La Voz de María Guía Litúrgica y Catequética Mes tras mes encontrarás El Santo Rosario paso a paso Lecturas y ejercicios espirituales para cada día Catequesis Testimonios que edifican nuestra fe y mucho más Para información y venta 809-573-5401 Y 829-213-5618 La Voz de María Guía Litúrgica y Catequética Una propuesta ágil, sencilla y práctica Para tus oraciones diarias Hay que estar innovados A ritmo de la vanguardia Por eso En hoy quiero hablarte Actualidad En los diferentes actos litúrgicos Y tiempos De la liturgia de nuestra iglesia católica Se nos ofrecen retiros Y quiero compartir con ustedes Estos hermanos y hermanas Que han vivido precisamente Un retiro Una experiencia Con el Señor La pequeña En la flavoredia De la crema Fue Gracias. 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 Fueron unos días muy intensos, pero muy cargados de la presencia de Dios. Y como hemos podido escuchar, estos hermanos y hermanas se han abierto de par en par para dejarse tocar por la misericordia y el amor de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, conectamos con las redes sociales. Una vez más, comparto con todos ustedes las intenciones para esta semana. Usted también, en el momento que usted considera oportuno, escríbanos para poner su intención y su necesidad delante del Señor. Para esta semana tenemos, mi petición es por bienvenida. También buenas tardes, hermanos. Quiero compartirle que para la gloria de Dios y con la intercesión de mamita María, ya nació el bebé, apellido Escobar. Y las dos están muy bien, o sea, la madre y la niña. Gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. Desde Guatemala, fíjese. Nosotros tenemos 11 países ya que nos están escribiendo intenciones. Y estamos orando en cadena. Desde Guatemala hicimos oración por una hermanita que estaba embarazada. Y todo ha salido bien para gloria y honra de nuestro Señor. Dice también, bendiciones, por favor, ponerme en cadena de oración por el hermano. Bueno, este joven fue una de las personas que se quemó en el incendio y está en cuidados intensivos. Está entubado. Está grave. Cuento con tu intercesión de oración. Gracias desde la capital, República Dominicana. Dice también, amén, gracias. Ora, por favor, por mi embarazo de cinco semanas, mi primer bebé. Y tengo un mioma para que todo salga bien. Lecturas del Facebook en este momento. Y también la intención cuarta para esta semana va a ser del WhatsApp. Dice, a ver, dice aquí, buen día, Eri, desde New York. Te escribo para que ore por un amigo de infancia. Vive en República Dominicana. Está batallando con cáncer de próstata y problemas económicos. Gracias, hermano. Bendiciones. Han escuchado y tenemos estas intenciones para esta semana. Envíenlo a suya. Y también en su momento, no solo daremos lectura, sino que estaremos orando. También, permítame, por favor, una vez más, agradecerles y por los cuales también les pido a todos ustedes oraciones. Y son ellos los que hacen posible que yo pueda estar aquí compartiendo esta experiencia de hoy. Quiero hablarte con todos ustedes. Agencia de viaje, Mariel Travel, que tiene ofertas de temporada en estos momentos en su agencia. Usted puede pasar por su oficina que está en la ciudad de La Vega o llamar al 809-573-9711. Clínica de Entral Doctor Virgilio Fernández. Él ofrece todos los servicios odontológicos y está en la ciudad de Santiago. Llámelo y haga su cita al 809-971-6222. Ahí en Porcelana, en nuestro laboratorio, en La Vega y ahora también en Santiago. 809-242-4142. 809-241-4142. Sahel, va y caballeros, dama, ropa casual. Del cual, pues, puedo decir que felizmente estoy vistiendo en cada entrega de este programa. Está aquí en la ciudad de La Vega y usted puede también llamarlo. Para que, bueno, encargarle cualquier vestimenta. 809-242-4486. De Johnny Motors. Vehículos nuevos y usados. Traído desde cualquier lugar. Donde usted lo tenga, donde usted lo vea, en internet, en cualquier lugar. Él se lo trae. Solo tiene que llamarlo o visitarlo aquí en la ciudad de La Vega. Al 809-242-6687. De La Rosa Instruments. Un hermano, de verdad, un hermano de corazón. El cual está colaborando con La Voz de María. Y que yo realmente me lleno de emoción al mencionarlo. Porque me consta, es una verdadera persona. Es un ser humano. Y lo digo así, de esta manera, no solo a nivel comercial. Es una persona a todo dar. El 809-276-1716. De La Rosa Instruments. En la ciudad de Santiago, República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Hagamos este momento de oración por estas intenciones. Les pido paciencia a aquellos que no he podido todavía leer. Tenemos muchas que hemos recibido. Pero para las peticiones de esta semana, por favor, hermano y hermana. Acompáñame en esta oración. Desde ahí, de donde tú estás, en este momento. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Porque tú siempre nos escuchas. Porque tú siempre eres misericordioso y amoroso. Gracias por los hermanos y hermanas que nos escriben, que nos llaman. Que de una forma u otra nos piden oración. Y haciendo esta cadena de oración mundial, tú estás obrando milagros. Yo te sigo pidiendo por ellos, pero también expreso desde mi corazón. Gracias. Gracias de verdad, Señor. Por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo. Te bendigo y te alabo. Y te pido que los bendiga. A cada uno de ellos. Que bendiga a su familia. Que bendiga a sus necesidades. Porque tú eres Dios y mi reino. Por los siglos de los siglos. Amén. Así, mis hermanos, una vez más. He llegado al final del programa Hoy Quiero Hablarte. Me despido expresándolo a todos ustedes. Un abrazo, un abrazo desde mi corazón. Y en nombre de Cristo Jesús el Señor, la mejor de las bendiciones que Él tenga para todos ustedes. No olvide, con Jesús delante y María detrás, que se haga en mí su santa y buena voluntad. Hasta la próxima. Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández. Avenida Estrella Sadalá, Plaza El Portal, Módulo 2E. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Zael, Baicaballeros, Damas, Ropa Casual. Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-4486. De Johnny Motors. Avenida Pedro Rivera, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-6687. Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra, de enseñanzas, de catequesis y de formación.